Con gaudete, dudite, choros y molducite Yubines un lepidí, senes un decrepití Audi vela mica, miles bonos venerís Uve caballería, uve caballería Militate venerí, bosques estés tenerí Audi vela mica, miles bonos venerís Uve caballería, uve caballería Ryubenes amabiles, inicomparabiles Senes un torribles, frigoríficos y miles Audi vela mica, miles bonos venerís Uve caballería, uve caballería